Hola, el primer mandamiento de la planificación financiera es Páguese usted mismo. ¿Qué significa? Todos tenemos con nuestros ingresos gastos predeterminados. Tenemos que pagar la renta, la cuota del coche, tarjetas de crédito y otros gastos más. La idea es que la persona que genera estos ingresos eres tú, por lo tanto debería ser la primera persona y la más importante en la lista a la hora de recaudar los fondos. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos personas que empiezan, están trabajando y todo ese dinero una vez que lo gana ya tiene un lugar predeterminado y ese lugar casi nunca es su billetera o su cartera. ¿Qué te recomiendo? Te estoy recomendando algo que ni siquiera viene de mí. Muchos autores han escrito de esto, como por ejemplo en el libro El Hombre Más Rico de Babilonia, en el cual nos expresan la importancia de que cada 10 monedas gastar solamente 9 y guardar una. Guardar el 10% a lo mejor te puede parecer como algo, una cifra muy grande. Puedes a lo mejor empezar con el 1%, lo vas incrementando gradualmente al 2%, como nos dice Brian Tracy. Pero lo importante es que te crees el hábito, este hábito de ahorrar, este hábito de guardar una parte de tus ingresos. Y no es nada nuevo, es algo que ha estado por muchos años ya. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, una de las compañías mejor planificadas son los gobiernos. Los gobiernos de los 1940 y algo fue implementado lo que viene siendo la deducción automática en Estados Unidos de los ingresos antes que llegue a la persona. Básicamente antes de esta época se les permitía a las personas hacer las contribuciones voluntarias a las que recibían el dinero para poder pagar taxes, etc. Y se les notó de que muchas personas no contribuían como debería ser. Entonces el gobierno tomó la iniciativa de hacerlo automático. Así que tú trabajas, tienes un trabajo, ganas tus ingresos y ese ingreso después de tú trabajarlos, antes de llegar a tu bolsillo, el gobierno se toma la atribución de quitar diferentes tipos de porcientos para diferentes tipos de cosas, lo cual hace que la cantidad que tú trabajaste es muy diferente a la cantidad que llega a ti. Ejemplos pueden ser, por ejemplo, gimnasio. Vas al gimnasio y ves como de pronto no pagaste el mes y no te dejan entrar. Te dicen una vez que pagues es que puedes entrar. Ellos quieren estar seguros que de antemano ya tengan el mes pagado. Lo mismo hace el gobierno y lo mismo deberías hacer tú. Créate este hábito, el hábito de pagarte a ti primero. Digamos, por ejemplo, recibes mil dólares mensuales. ¿Quieres guardar el 10% de esa cantidad o 100 dólares? Ese 100 dólares quieres guardarlo y ponerlo en una cuenta en la cual no tengas acceso. ¿Por qué no quieres tener acceso? Porque no quieres que sea un fondo fácilmente asequible porque lo vas a utilizar en otras cosas. Van a venir problemas, necesidades y eventualmente lo vas a utilizar. Tú quieres que no sea fácilmente asequible, que sea una cuenta de ahorro o diferentes otros métodos que puedes utilizar. Un consejo que te puedo decir es que a veces si tienes una cuenta de cheques y una cuenta de ahorro, puedes poner estas transferencias automáticas a que pasen. Tu banco te puede ayudar con esto. Sea en línea o sea que vayas a un banco en persona. Trata de que sea siempre un ahorro por porcientos. ¿Por qué? Porque si en caso que recibes un aumento de salario o de pronto te entra más dinero, puedas simultáneamente poder ahorrar una mayor cantidad. Ese viene siendo el primer paso, el ahorrarlo. Después tendrás que documentarte qué hacer con este ahorro porque la idea es que el dinero trabaje para ti. Si un dinero ahorrado que está sentado en un banco simplemente no está trabajando para ti, está poniendo una distancia entre tú y la pobreza. Pero eventualmente tú quieres ver cómo puedes utilizarlo para seguir creciendo y que ese dinero se multiplique. Una vez más es de suma importancia que logres ahorrar el 10% de tus ingresos. Ya que va a ser una de las herramientas más fáciles y mejores que puedes utilizar y que han sido utilizadas por muchas personas exitosas para poder salir de la situación económica actual que estés y poder llegar a tu próxima meta. Gracias si te gustó este video solamente te pido por favor que des un like o que lo compartas con otras personas que se puedan beneficiar de mismo. Y nos vemos en el próximo video. Este es Raúl Manuel de Éxito por Minuto. Gracias por ver el video.